Simón, te pago para que hagas las cosas, no para que las cuestiones. Necesito que consigas un auditorio o una arena. ¿Cómo que para qué? Ah, esa es una buena pregunta. Para un concierto. ¿No lo creerías? No, no estoy segura. Creo que es grupero el asunto. ¿Un rodeo? Buena idea. Más barato. Simón, recuérdame que te subo el sueldo y no te vuelvo a cuestionar cuando me cuestiones. Era broma, hombre. Está bien, me llamas en cuanto sepas algo. La habitación del señor Giovanni Lotito, por favor. Gracias. Tú te la pierdes, Giovanni. Ay, ¿por qué me mareé? Seguro es el calor. Ay, qué calor. Dice que es la canícula, pero yo te veo bien. Sí. Mira, las hermanitas juntas. Ay, Dios mío, ni nos preocupemos por la canícula. Ya llegó la frigidez en persona. Ay, qué ingeniosa, ¿eh? Sí. ¿Qué quieres? Vi la puerta abierta y me tomé la libertad de entrar. Ay, qué confiancita, ¿eh? No tenemos nada que hablar con usted, señora. En eso estoy de acuerdo. Tú y yo hace mucho que dejamos de tener tema de conversación. Me imagino que lo has de lamentar mucho. Mire, señora, esta es una casa decente. ¿Qué quiere de nosotras? ¿De ti? Nada. De ti, no, pues menos. ¿Tú? Ni siquiera sé cómo te llamas. Y tú y yo ya acabamos nuestros asuntos. Contigo. Estoy segura que me vas a querer escuchar. ¿Usted organizó lo del concierto? No exactamente. Giovanni tenía algunos problemas con el foro y yo se lo conseguí. Pero yo, pues yo juraba que Giovanni ya no le interesaba esto porque, como es todo, estaba tan desorganizado. Yo sola administro un rancho, niña. El más grande, desde Infiernillo a Tierra Horizontal. ¿Crees que me tomaría más de una semana levantar un concierto? Pero usted me quiere ayudar, pero usted nos odiaba, ¿no? No, no, no. Yo solo me llevo mal, bueno, muy mal con tu hermana, Juana Valentina. Ya sabes, por lo de ser rival de amores. ¿Cómo? ¿Están enamoradas del mismo hombre o qué? Ah, es que hubo un momento en que las dos pensábamos que Gabriel era una persona más interesante de lo que es. Pero bueno, al final, pues, no fue así y ninguna de las dos se quedó con él. Con razón, ya no lo vi por aquí. Sí, sí, por eso. Bueno, este, pues, si usted me va a ayudar, se lo voy a agradecer muchísimo. Mira, Martina, cuando una persona como yo ve un negocio, las relaciones personales pasan a segundo término. Y para mí tú eres una gran inversión. Así que aprovecha. Y no tenemos que ser necesariamente amigas, ¿eh? No. Pues para mí, quien me tiende la mano siempre es una amiga. Y en el norte así se hacen las cosas. Ve. Écheme esa mano. ¿Es un trato? Es un trato. ¿Qué, qué? Es que tiene muchos contactos, Valentina. ¿Verdad, Yolanda, que sí? Tiene muchos contactos. Sí, así es. Entonces, sí se va a hacer el concierto. Aquí la tiene. Gracias, cosa linda. No te reconocí vestido. Aún por aquí. Aún por aquí. ¿Y cómo van los negocios? Casi finiquitados. ¿Y te vas a quedar más tiempo? Solo tengo que terminar con un par de plagas. Y luego me voy. ¿Y usted? Uy, no. Lo mío va para largo. Yo todavía tengo que terminar una carrera, por así decirlo. Me gustaría verla con más tiempo. Pues pregunta por mi habitación. Y no te tardes. Porque me estoy empezando a enamorar de un terracálido. Lo tendré en cuenta. Con permiso. Con permiso. Tengo que ir caminando. Espero que eso no te vaya a amargar más el carácter. No estoy amargada, ¿eh? Si tú lo dices. Ok. Oye, a ver, ¿qué te hace pensar que yo estoy amargada? Nada, nada. Gritas, te enojas por todo, haces berrinches, pero nada me hace pensar de que estés amargada. Oye, que te hayan tocado momentos míos difíciles no quiere decir que estés amargada. Bueno, eso espero. Así dicen todos los amargados. Duro y dale. Te voy a demostrar que no soy ninguna amargada, ¿eh? Y ya, vámonos a que trajes que tus tripas me están ya poniendo de mal. ¿Mis tripas o mi sonrisa? ¿Qué es tan mal? Ándale, camina ya. La hermanita con su nuevo... Esa Valentina no pierde el tiempo. Aunque, ¿quién lo perdería con semejante hombrón? ¿Será que te lo quito? ¿Cuñadita? ¿Veis?